Muy guapa, Edna, y ha hecho que me sienta gorda y fea Donías, cariño, para mí eres la única Los estilos cambian, el mundo avanza Pero Edna, eres todo para mí Las faldas se acortan, la cerveza es más cara Pero no cambia lo que me hace sentir Como un viejo queso, que mejora con la edad Como una fiebre mortal, sin cura Aunque el amor es así La gente no soporta que el tiempo es un ladrón Y lo contrario opino yo Cuando quiero abandonar, el tiempo me dará Otro día junto a ti Un juicio, un vals, ambos son parados Cambiamos el decorado Jamás otra habidoria habrá Eres todo para mí Oh, de quien las modas pasan Gastro del poder, pero no eres todo para mí Los cargados más altos de mí aplastan Tú me dices que no puedo ser más así Eres como un bien niño viejo De cosecha que no olvidará Como un triple pequeño Y brindemos porque estamos vivos aún Como todo el tiempo que tú tienes entrada Pronto en un pelo te quedarás Llevarás pelupín y yo asaré para ti Oh, que era una antalquía Que la soma con típico reír Todo se moda, pronto pasará Yo nunca te te olvidaré U o, de que eres todo para mí Subtitulado por D Germán exhausted Música Eres como un coche viejo, una mano de pintura y hasta... ¡Oye, no! Me has puesto muy perro, gorda y vieja, sí, divertida hasta el fin La gente no entiende y no nos importa, el tiempo de nuestro lado está Si tú puedes ver que te quedarás conmigo hasta el final Y nuestra niña será la que pondrá por las nubes la familia Siempre serás mi ojo de Navidad, eres todo para mí Siempre serás tu y yo, japonés, eres todo para mí Oh, Wilbur, qué sexy eres El primero siempre Rata, canta, canta No sabes, no, eres tú, eres tú para mí Todo para mí Todo para mí Todo para mí Canta 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 Aleri Canta